Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog. Bueno, en este vídeo les quiero hablar de la pareja. Y voy a empezar por, digamos, el principio, es decir, la fase de enamoramiento. Pero para entender bien qué es la fase de enamoramiento, quisiera establecer una especie de comparación entre la fase de enamoramiento y la evolución psicosexual de los seres humanos. La fase de enamoramiento evidentemente es una fase especial, es una fase mágica, sublime, idealizada. Idealizada. Cuando el ser humano nace, cuando el ser humano nace, hay una... dentro de él hay algo, hay algo que le une, le lleva a buscar, a unirse al objeto, a la madre. Dentro del niño, el niño no es como algunos creen. Eso yo lo he aprendido después de 40 años de ejercicio profesional. No es como algunos creen, ni como algunos psicólogos dicen, una especie de reflejo, solo reflejos, y una especie de... No, no, no es eso. En el niño ya hay una estructura primordial que es esperanza, que es deseo, que es encuentro, que es algo maravilloso. El niño espera algo maravilloso cuando nace. Y cuando eso no se produce, se produce la desolación, se produce la desesperación, se produce la soledad, se produce la tristeza. Eso es un niño. Frente a todas esas teorías que quieren reducir a ese ser humano a una especie de... como de reflejos, los reflejos que se ponen en contacto con el mundo. No, el ser humano no es eso. Yo soy testigo de eso. Y como testigo hablo. Hablo después de haber escuchado durante miles de horas, durante 40 años, a otros seres humanos paciente, tranquilamente, y haberlos escuchado de verdad. Y entonces captas el latido de la profundidad del ser, del ser que hay en todos los seres humanos. Bueno, pues ese ser quiere encontrar, quiere enamorarse, quiere encontrar el amor, quiere encontrar la esperanza, quiere conectar su deseo, su necesidad de encuentro, su necesidad de donar, su presencia, porque él está allí, quiere donar esa presencia. Quiere ofrecerla, quiere producir alegría, quiere producir felicidad. Y que esa felicidad cree un clima, cree un ambiente. Eso es lo que un niño necesita para empezar la vida con buen pie. Es el amor, el enamoramiento del niño. Ese niño que se enamora de su madre. Y esa madre que nace en ella algo nuevo. Algo que no había sentido nunca. Recuerdo aquella mujer que me dijo, cuando yo tuve mi primer hijo, sentí algo que no había sentido jamás. Esto lo dicen muchas mujeres, pero aquella mujer, recuerdo que lo decía de una forma que a mí me, 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 bueno, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ese enamoramiento del niño de la madre y de la madre del niño y de la familia, ampliemos, ampliemos esto al padre, ampliémoslo a los hermanos, ampliémoslo a la familia. Cuando hablo de la madre, resumo, resumo, sintetizo ese mundo de la familia en la madre. Pero tengo mi mente al padre, tengo mi mente a los hermanos, tengo mi mente a la familia, a todos aquellos que producen ese clima. Ese clima de exaltación, de alegría, de enamoramiento, de felicidad, de ilusión, de ilusión. Bueno, la enfermedad mental, la enfermedad mental grave empieza ahí, no empieza en ningún lugar de nuestro cerebro, en ninguna zona concreta de nuestro cerebro. Algunos quieren confundir las zonas concretas del cerebro con el alma humana. Quizá algún día, ahora ya, ahora se está hablando mucho de la epigenética, se está hablando mucho y creo que va a haber un avance muy importante a hablar de entender qué somos los, qué es la genética de verdad. ¿Qué es lo que se hereda? ¿Se hereda solo aquello que está en los genes o se hereda también algo más? Aquello que se transmite, aquello que está en el ambiente, aquello que recibimos, ¿cómo se hereda todo eso? La epigenética creo que va a dar un gran salto en la comprensión más profunda de lo que somos los seres humanos. Bueno, pues entonces, el niño, el niño, después de esa fase de enamoramiento, después de esa fijación y fusión con la madre, tiene que abrirse al mundo. Yo recuerdo cuando veía a uno de mis nietos que empezaba a ver, veía cómo se fijaba en todo, en cualquier cosa que había a su alrededor, un libro, una luz, la luz que llama tanto la atención a los niños cuando empiezan a ver. Se fijaba en todo, se fijaba en todo, es como descubrir, empezaba a descubrir el mundo entero y el niño empieza, inicia una carrera de descubrimientos maravillosa, una apertura al mundo. El niño se da cuenta de que no puede permanecer fijado a la madre. ¿Por qué? Porque eso sería su muerte psíquica, su muerte psíquica, el crecimiento, la apertura y el desarrollo significan la vida. Lo otro significa la muerte psíquica de ese niño. Un niño que no crece, me refiero a crecer en los deseos, en las emociones, en la relación, en el contacto, en las representaciones, es decir, en las ideas y en los afectos ligados y unidos a esas ideas. Ese crecimiento hace que el niño se abra cada vez al mundo y descubra un mundo cada vez más amplio. Y se vaya enamorando de ese mundo, si realmente ese mundo es un mundo bueno, es un mundo bueno. Entonces, el niño, esto, el niño, por ejemplo, hablamos en psicoanálisis, hablamos del Edipo. Freud pone el acento en la rivalidad, la rivalidad y en la castración. Es decir, el niño sale de la madre, el niño sale de la madre y encuentra, encuentra, si es un niño, pues encuentra al padre, la niña también encuentra al padre. Y se produce entonces eso que Freud llama la rivalidad con el padre, el complejo de castración, el Edipo, el complejo de castración y el Edipo. Yo haría algunas observaciones quizá no tan freudianas, quizá no tan freudianas. Es decir, cuando el niño, cuando el niño va abriéndose al mundo, va saliendo de la órbita de la madre, ¿por qué sale de la órbita de la madre? Fundamentalmente creo yo que sale porque si no crece, porque él mismo se da cuenta que el mundo es mucho más grande que eso y se da cuenta que su propio crecimiento le saca de ahí. Le saca de ahí. Solo basta que no hayan adultos que le fijen a ese mundo, que le retengan, que le tengan ahí. Si se le deja, si deja que la vida se expanda, se le dan los estímulos, el amor, el cariño, las ideas, el clima necesario, el niño sale de ahí y entra cada vez, se abre a un mundo cada vez más amplio. ¿A qué mundo? Pues al mundo, por ejemplo, de la sexualidad, al mundo de la identificación con los seres de su mismo sexo. Un niño se identificará con su padre, normalmente, y una niña se identificará con su madre. Todo eso hace que el niño renuncie a ese mundo primordial. No que no lo lleve dentro. No, claro que lo va a llevar dentro. Ese mundo va a quedar dentro de él, va a estar ahí dentro de él toda la vida. Pero tiene que crecer y tiene que acceder a otras etapas. Y en esas etapas, para llegar a esas etapas, tiene que renunciar a ese mundo de la madre, a esa ficación en la madre. Y entonces el niño va hacia el padre, la niña también, aunque la niña luego, en un proceso de identificación, regresa de nuevo al padre para identificarse, regresa de nuevo a la madre para identificarse con la madre y convertirse en una mujer. Y entonces, lo que Freud llamaba el Edipo, que él lo centra en la rivalidad, yo no creo que tenga tanto que ver con la rivalidad. Yo creo, yo creo que el niño, el niño, si hay un buen clima, si hay un buen ambiente, yo creo que el niño queda fijado cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando no hay normalidad. Si hay normalidad, el niño, por la propia inercia de la vida y la apertura al mundo, y las identificaciones y los afectos, sale de ahí para identificarse y para crecer y para ser un ser social. No digo que no haya cierta rivalidad. Es posible que haya rivalidad, sobre todo cuando hay conflictos, cuando no hay buenas identificaciones, cuando no hay buena relación, cuando no se ha producido un clima en el que sea posible la confianza, el amor. Es posible, pero yo creo que cuando todo eso se da, el crecimiento fluye, la evolución fluye, la renuncia se da, y nuevos horizontes se abren ante el niño en los afectos, en ese clima familiar, que facilita ese crecimiento y esa apertura al mundo. Y como digo, en toda esa fase hay enamoramiento, la confianza que el niño deposita en su madre y en su padre, ese enamoramiento que el niño tiene también de los padres, esa especie de mundo ideal que el niño crea al principio, y que se da cuenta poco a poco que tiene que renunciar a ese mundo, y se encuentra con un mundo más conflictivo, más ambivalente. Ha habido primero una etapa preambivalente, una etapa donde parece que no existía el mal, que no existía toda esa unión de lo bueno y lo malo. Pero luego va descubriendo, porque llega, el niño va al colectio, va a un jardín de infancia, va a una guardería, va observando el mundo, se va dando cuenta de muchas cosas, y va dándose cuenta que este mundo es muy ambivalente, muy ambivalente. Y entonces, ¿qué se da en el niño? Se da lo que yo llamaría la prueba de la realidad. Es decir, el niño tiene que, descubriendo toda esa realidad, tiene que saber vivir en esa realidad. Y la realidad le pone a prueba, pone a prueba su pensamiento, pone a prueba sus sentimientos, pone a prueba su agresión, el manejo de la agresión, el manejo de los sentimientos, lo pone a prueba todo, todo, todo. Y el niño realmente se convierte en un ser normal cuando realmente supera bien esa prueba de la realidad. Esa prueba de la realidad. Bien, ¿qué ocurre en el enamoramiento entre dos personas adultas? Fíjese, el enamoramiento en las personas adultas, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, es algo sublime. Es como que hay algo de fuera que toca algo de dentro y uno despierta a un estado especial. ¿Qué es lo que se despierta? Lo que se despierta es un poco todo este proceso evolutivo que estaba ahí inconsciente, todo ese amor reprimido de aquellas fases de la evolución en las que hubo ya un enamoramiento. Y entonces se despierta todo eso dentro de uno y se proyecta, se desplaza, se lleva a ese otro ser del que uno se enamora. Y entonces se crea un estado especial. El estado de enamoramiento se caracteriza por una confianza absoluta, por una sinceridad absoluta, por una especie de fusión, de idealización, de borramiento de las fronteras entre uno y otro, entre el yo y el no yo. Hay un estado fusional, hay un estado en el que prácticamente parece que dos personas son una sola. Es un estado bonito, es un estado que se da porque el ser humano es así, porque todo eso que está reprimido aparece en un momento, algo toca el centro del ser humano, el corazón del ser humano, y eso se proyecta y se una y se pone y se proyecta en esa persona de la cual uno se enamora. Pero claro, fíjense una cosa, el enamoramiento tiene que pasar a una nueva fase. Lo mismo que el niño se abre al mundo y va descubriendo un montón de cosas y pasa de un mundo preambivalente a un mundo ambivalente. El enamorado, la enamorada, también tiene que pasar de un mundo preambivalente a un mundo ambivalente. ¿Cómo? Pues que la pareja descubre a ese ser. El hombre descubre a esa mujer, la mujer descubre a él. ¿Y qué descubre después de la fase de enamoramiento? Descubre algo que está fuera de esa fase, que es la realidad. No es que lo que había descubierto antes no fuera realidad, pero ahora descubre una realidad más amplia, una realidad que ya es ambivalente, donde ve lo bueno y lo malo de esa persona, ve sus cualidades, pero también ve sus defectos. Ya tienen que encarar muchas situaciones de la vida en las cuales se va a poner a prueba cada uno de ellos. La vida les va a poner a prueba, va a poner a prueba ese cariño, va a poner a prueba esa ilusión, va a poner a prueba esa confianza, los dos se van a dar cuenta si la otra persona es digna de la confianza que él había depositado en ella o no. Y entonces, esa prueba de realidad que tiene montones de situaciones en la vida, relaciones, el trabajo, etc. Por ejemplo, hay un montón de cosas que son importantes a la hora de hacer esa prueba de realidad y además que es completamente necesaria para hacer una buena elección. Por ejemplo, uno tiene que fijarse, uno tiene que fijarse, cualquier pareja tiene que fijarse, a ver, esta persona que yo me enamoraré de ella, ¿qué es? ¿quién es? ¿quién es? Y fijarse cómo es su personalidad, si es una personalidad madura o si es una personalidad conflictiva que va a causarle muchos problemas. Y eso se puede saber conociendo un poco la historia de los logros que ha tenido una persona que haya tenido logros importantes en diversos terrenos, es una persona que ya ha pasado diversas pruebas y las ha superado. Una persona que tenga buenas relaciones, que sepa relacionarse bien con la gente, con los amigos, con la familia, tiene una personalidad más madura. Una persona que tenga cultura, que sea una persona culta, por lo menos, no digo yo que la cultura dé una personalidad buena, puede dar tal, la cultura sin una personalidad madura puede ser terrible, puede ser muy horrorosa y de hecho han habido personas con mucha cultura que luego han sido verdaderos diablos, ¿no? No se trata, pero sí, la cultura es importante, es importante porque una persona que tenga un baraje cultural importante, por lo menos es señal de que ha hecho un esfuerzo, o por lo menos ha tenido unas condiciones y también él ha debido hacer algo para tener esa cultura. Por tanto, tenemos la personalidad, tenemos la formación, tenemos que la personalidad sea, que no sea patológica, que sea madura y no sea patológica. Tenemos la cultura, tenemos los logros que esa persona ha tenido a lo largo de su vida, tenemos qué tipo de preparación tiene esa persona para enfrentarse con el mundo, para tener un trabajo, para tener un buen trabajo, para acceder a un montón de cosas de este mundo. Todo eso, en esa prueba de realidad, tiene que ser evaluado por cada uno de los miembros de esa pareja. No se puede tomar la decisión de decir, vamos a casarnos, vamos a tener hijos, vamos a comprarnos una casa y vivir juntos, sin haber evaluado bien todo este proceso. Y para eso, amigos, se necesita tiempo. 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 Porque el tiempo hace que cada uno de los miembros de esa pareja se ponga, se ponga en situaciones donde se va a desvelar, a desvelar quién es esa persona. Y usted, hombre o mujer, si está atento, se va a dar cuenta. ¿De qué se va a dar cuenta? De con quién está, con quién va a estar. Por ejemplo, si usted quiere formar un proyecto de vida con ese hombre o con esa mujer, tendrá que preguntarse, a ver, es lo que yo veo en este hombre, lo que yo veo en esta mujer, a ver, ¿qué efecto va a tener luego si tenemos una familia y tenemos hijos? Hay un vídeo que yo he grabado en este blog, que llamé, para poder dar un beso, puntos subversivos, carnet de padre, donde hablo de, como una especie de metáfora de un carnet de padre, es decir, de que los padres deberían tener un carnet para poder ser padres, para poder realmente acceder a eso tan importante que es ser padre. Mire, yo, cuando yo me casé, ahora, visto desde ahora, yo no me debería haber casado, tendría que haber esperado más tiempo y haberme preparado mucho mejor y haber tenido una personalidad más madura. Yo ahora lo veo, lo veo, pues no hubiera estado mal que en aquel momento que yo era muy joven, porque yo me casé joven, en aquel momento alguien me hubiera dicho, me hubieran hecho como una especie de evaluación, como una especie de examen, claro, esto a lo mejor usted no lo entiende porque no conoce mi historia, pero yo procedo de una familia de agricultores, de una familia, mi madre era analfabeta, mi padre sabía leer y escribir, pero lo imprescindible, yo viví en un ambiente rural, etc. Yo empecé a tener una cultura importante ya mayorcito, porque, en fin, fui haciendo una serie de cosas para acceder a eso, pero no era lo que soy ahora, ni mucho menos. Por tanto, no habría estado mal, no habría estado mal. Me habría hecho bien al que hubiera dicho, hombre, espérate un par de años que tienes que madurar más, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo empecé a hacer psicoanálisis cuando tenía 25 años, pero yo me casé a los 26, 27 años, no recuerdo si fue, creo que 26 años. Bueno, es decir, esto, las parejas, en esa prueba de realidad, tienen que evaluar todo eso, porque si no, luego es un fracaso. Por ejemplo, es decir, esta persona tiene capacidad de ser fiel, de tener fiel, se va a ir con el primero o la primera que vea por la calle, es un hombre o es una mujer que solo se fija en lo físico, que lo único que le importa es el sexo en sí mismo, y no le importa la convivencia, la relación, el transmitir los sentimientos, es decir, la comunicación, la sinceridad, la confianza, etc. etc., etc., es una persona madura, es una persona, como se suele decir, que tenga la cabeza bien amoblada, es compatible conmigo, es compatible conmigo. Todo esto es necesario evaluarlo, y así como el niño crece y tiene que entrar en una prueba de realidad constante, se abre al mundo, y de ese mundo preambivalente pasa a un mundo ambivalente, que le hace enfrentarse con montones de situaciones, que tiene que ser ayudado por sus padres y por su familia para hacer frente y para lograr una madurez suficiente, los enamorados tienen que pasar de ese flechazo, de esa fusión, de esa confianza absoluta, de ese borramiento de las fronteras entre el yo y el no yo, tiene que pasar a la prueba de realidad. Ahora, ¿cuántos casos, cuántos casos he visto aquí en la consulta donde han fracasado? Porque la prueba de realidad no se hizo, o no se hizo bien. No tengan ustedes prisa, no tengan ustedes prisa para elegir una pareja para convivir con ella. Pueden tener antes experiencia, esas experiencias les madurarán. Hagan esas experiencias como un ensayo para la elección de una pareja definitiva. Definitiva. Lo mismo que hacemos en la vida muchas experiencias para elegir cosas. Decimos, vamos a hacer una excursión, ¿no? Y a lo mejor estamos mirando diferentes proyectos, diferentes posibilidades para hacer esa excursión. Y no elegimos lo primero, decimos, a ver, ¿qué queremos? ¿Dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nos apetece? Y entonces vemos diferentes lugares, diferentes itinerarios, diferentes posibilidades. Y después de todo eso, o nos aconsejamos con gente que ya ha estado en esos sitios. Oye, este sitio, tú has estado, ¿cómo es? Ah, pues es un sitio muy bonito, mira, tiene esto, ah, pues ese sitio me gusta o este no me gusta. Hacemos muchas prácticas para conseguir, para las cosas de la vida, hagamos también prácticas para elegir una pareja. Porque si no luego, luego cuando ya se tienen hijos, las cosas son mucho más complicadas. Luego vienen los problemas de la separación, de los que ahora hablaré, los problemas de la separación y los conflictos que crea realmente una separación cuando ya se tienes hijos. Qué doloroso es una separación, una ruptura cuando ya se tienen hijos. ¿Por qué? Porque entonces está el régimen de visitas, tú los puedes ver unos días, yo los puedo ver otras, se sufre mucho en todo eso, mucha gente no se quiere separar y aguanta y aguanta y aguanta justamente por ese problema de los hijos. Por tanto, señores, hagamos la prueba de realidad. Y para hacer la prueba de realidad hay que hacer una evaluación donde se evalúan muchas cosas, muchas cosas. En resumen, lo que se evalúa es siempre esta persona que tengo aquí es una persona en la que yo voy a convivir y me va a aportar felicidad, me va a aportar realmente serenidad me va a aportar conocimiento, me va a aportar bienestar, me va a aportar consolidación, me va a aportar realmente una sexualidad buena, una sexualidad buena. Una sexualidad buena no es hacer el amor así, hago el amor y ya está, no. Una sexualidad buena es otra cosa. Una sexualidad buena es aquella donde se integran los factores físicos con los factores afectivos, con la comunicación, con el afecto, con la ternura, hay un montón de factores que hacen que una sexualidad sea una sexualidad humana, humana, humana. Esa es la sexualidad que hay que ver si esa persona tiene esa capacidad o no, porque puede tenerla o no tenerla. bueno, por tanto, hagan ustedes la prueba de la realidad, porque si no, pueden fracasar. Y ese fracaso va a hacer que una serie de años de su vida queden realmente llenos, o por lo menos en parte, de infelicidad, de frustración. Bueno, y si eso sucede, y sucede muchas veces, y sucede, yo lo he podido ver en mi consulta muchas veces. Aprovechen ustedes todo eso, ya que ha sucedido, para madurar, para espabilar, para decir, algo ha fracasado, he fracasado yo, tengo que conocerme mejor, tengo que saber mejor quién soy yo, he fracasado porque no me conozco lo suficiente, y tengo que conocerme mejor. Y utilicen ustedes también si es necesario. Ayuda, ayúdense para avanzar, ayúdense para conocerse, ayúdense, no hay nada más importante en la vida que el conocimiento de uno mismo. Tenemos que invertir dinero, sí, dinero, en conocernos. Yo he invertido millones en conocerme a mí mismo, en psicoanálisis personal, y he avanzado mucho gracias a esa ayuda que me han prestado otros psicoanalistas con los que yo he hecho terapias durante años. Por tanto, utilicen ustedes el fracaso también para aprender y para avanzar y para conocerse. Bien, voy a dejarlo aquí en este vídeo y en otro les voy a hablar de la fase de ruptura de una pareja. Buenas tardes y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!